de epilepsia, un tema que no se habla mucho y me parece sumamente importante tratarlo hoy sobre todo que hay tantas mamás y papás en casa, aprovechando que estamos en vacaciones de invierno así que ya, se abre este plano para presentar a mi invitado, estoy con el doctor Raúl Otoya Bienvenido Bienvenido Doc, él es neurólogo infantil, se especializa en epilepsia y es el director del programa regional de cirugía en epilepsia ¿Cómo le va doctor? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿tanto tiempo? Tanto tiempo, exactamente Desde el año pasado, ¿no? Que usted nos visitaba acá con Luqui y con Clary y hoy lo tengo acá para hablar de un tema como lo decíamos recién fuera de cámara tan importante, ¿no? La epilepsia y tantos llamados de atención que tenemos que tener en casa Exactamente, mira, la epilepsia es una, la verdad que es una condición mucho más frecuente de lo que uno se imagina en casi todas las familias, alguien ha tenido alguna crisis epiléptica en algún momento Wow Sobre todo en las familias grandes Para que te des una idea, una persona de cada 100 o de cada 200, así siendo muy conservadores, ha sufrido epilepsia o la sufre Así que es bastante, bastante frecuente, yo siempre digo en casi toda la familia, en mi familia le tocó a mi hermana y si vos te pones a pensar Seguramente del otro lado alguien está diciendo en la mía también, pase yo o alguien conocido Ah, mi tío, mi primo una vez tuvo una crisis, una convulsión, ¿no? Y entonces empezamos a ver que esto es muy común Y para que tengan en la Argentina, ¿cuántos millones de habitantes somos de acuerdo al último censo? Más de 45 millones Sí, en la Argentina, sí Si decimos que el 1% es epiléptico, tenemos 450 mil personas con epilepsia Wow O sea, no menos de 200 mil, así siendo conservadores ¿Tenemos que alarmarnos o es algo...? No, no, la verdad que no, porque la mayoría de las... La epilepsia es como una manifestación, es como decir, tengo fiebre Pero vos podés tener fiebre por un montón de motivos distintos Por una faringitis, por una otitis, por una neumonía O sea, las causas son varias Epilépsia significa tener crisis ¿No? Y las crisis es una manifestación que aparece abruptamente Que te cambia la conducta Puede ser una crisis motora, por ejemplo, sacudidas musculares O una crisis alucinatoria visual O una crisis auditiva Depende de la parte del cerebro que se haya activado Eso no se puede prever ni nada Es como a cada uno le toca la crisis Exactamente, depende de donde tenga la alteración En la parte superficial del cerebro, que se llama corteza Es la forma en que se llama manifestar la crisis epiléptica Todos, más o menos, nos hacemos la idea de que una epilepsia es un sinónimo de convulsión Porque tal vez las crisis más frecuentes son las motoras Donde la gente que la sufre tiene sacudidas musculares o se pone rígido Pero hay otra forma de manifestarse, como te decía Pueden ser alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas O sensitivas, sentir hormigueos O combinación de estas Depende de lo que se active Y es bastante frecuente Por suerte, digamos, la mayoría se puede tratar perfectamente bien con medicamentos Con medicamento Y con la cirugía, ¿cuándo llegamos? Mira, a ver, la cirugía se utiliza en situaciones especiales De 10 pacientes que tienen epilepsia Hay 7, o sea, el 70% Que los podemos manejar perfectamente bien Con medicación Con medicación La cirugía se utiliza en una gama de medicamentos Los medicamentos, digamos, anticonvulsivantes en realidad Son bastante nerviosos, no son baratos Y hay pacientes que necesitan En más de un medicamento Dos medicamentos, a veces tres medicamentos Y eso suman costos de salud bastante altos Y por ahí es verdad Les cuesta mucho a los pacientes Acceder a la cobertura total de medicación ¿Y cómo pasa? Estamos en un país en crisis Por un lado a veces escasean los medicamentos Y por otro lado son caros Sí, pero la crisis por ahí Cuando tiene que ver con el tema de la salud La crisis llega a la salud Llega a la salud, sí Creo que lo dije La salud no tiene precio Pero la medicina tiene costos Lamentablemente Y estos costos a veces los pacientes No los pueden afrontar Y los financiadores de la salud Se ponen muy resistentes En épocas de crisis económicas A financiar Enfermedades que demandan Mucha medicación Y tratamientos muy costosos Ni que hablar por ejemplo De las cirugías de epilepsia Que son muy, muy costosas Entonces Esto te lo tiene que haber dicho La doctora Fraquia A veces hay que recurrir A los tribunales Para dirimir estas cuestiones Y que los pacientes puedan acceder A un derecho Que es el derecho de la salud Exactamente Bueno, están llegando mensajes ya A nuestro consultorio online Sobre el tema de hoy Que es el tema de epilepsia Y uno de los mensajes es ¿La epilepsia surge espontáneamente? No, no, no es de la nada Hay Como les decía Epilepsia significa tener crisis Sí Para que se entienda Una sola crisis No hace epilepsia Porque es como una golondrina Una golondrina no hace verano Hay que tener por lo menos Dos o más crisis Bien Excepto algunas situaciones especiales Pero esa crisis Tiene que haber algún factor En el cerebro Que provoque la crisis epiléptica Sea una convulsión O una alucinación O una sensación anormal Eso puede ser Hay causas que son estructurales Por ejemplo Las secuelas de un traumatismo de cráneo Puede ser las secuelas de un tumor Eso puede dejar Digamos Un cerebro epileptógeno Pueden haber malformaciones del cerebro Que sean Malformaciones durante el desarrollo Esas son causas estructurales Pero después hay otro grupo de epilepsias Que son Le causan más genéticas Alteraciones O mutaciones En ciertos Canales Que forman parte De los sistemas de neurotransmisión Que también Dan lugar A normalidad eléctrica Porque en el fondo Si uno puede abrir el cerebro Y ver Y en realidad Lo podemos ver ahora Con tecnología moderna Sí La epilepsia se produce Porque hay una falla eléctrica Claro Un cuarto circuito Exactamente Hay una red neuronale ¿Se acuerdan que el año pasado Hablábamos siempre de redes neuronales? Sí, nos acordamos de todo lo que hablábamos con usted Doctor Bueno Bueno alumnos Así que También la epilepsia se debe Que hay una red eléctrica Que está funcionando En forma normal Y eso puede ser Porque se alteró por Por las secuelas Una cicatriz Producto de un traumatismo de cráneo O bien porque hay una alteración genética En alguno de los sistemas de neurotransmisión Bien Y ahora Doc Yo le pregunto Ya tenemos la crisis Sí Estamos pasando por la crisis Estamos con alguien Que acaba de pasar la crisis Perdón No que acaba de pasar Que está teniendo el momento de la crisis ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? Porque se escucha mucho también Esto de que tenemos que agarrarle la mandíbula Tenemos que agarrarle la lengua Sacarle la lengua Sacarle la lengua Ponerlos de costado ¿Qué es lo que hay que hacer? Me gustaría que aprendamos todo Lo primero que hay que hacer Es mantener la calma Creo que eso es lo principal de todo O sea Con todo lo difícil que es Pero mantener la calma Me parece fundamental En segundo lugar Colocar al paciente Sea un bebé O un adulto O un anciano ¿Un bebé de cuántos A partir de cuántos meses O cuántos años Puede llegar a tener Los seres humanos Podemos tener crisis Desde el día uno de vida O sea Mira Así que desde ese momento Se empieza a tratar Porque la epilepsia Como te decía Es una manifestación Hay distintas causas Que pueden llevarnos A tener crisis Son más frecuentes En los niños Y en los ancianos Como te decía En la población general Es bastante Bastante frecuente Pero en todos los casos Cuando alguien está teniendo Una crisis Para resumir O sobre todo Si es una crisis Con sacudidas musculares Hay que colocarlo de costado Manteniendo la calma Como te decía Eso es lo principal Sobre el costado izquierdo ¿Por qué? Porque si el paciente O este señor Este sujeto Vomita El vómito escurre Y no se lo aspira Claro Va para el costado Se va para el costado Sostenerle los miembros Si está sacudiéndose No tiene sentido Porque no va a parar La crisis Porque yo lo sujete Son movimientos involuntarios Además si es un bebé O un chico muy pequeño Lo podemos fracturar Quebrar Le podemos hacer mucho daño Sin querer Sin querer queriendo Y eso es lo que no queremos Que pase Entonces hay que dejarlo Que la crisis Transcurra libremente Lo que sí te recomiendo Sostener la cabeza Para que no se golpee Claro Cuando es un niño Es fácil Uno lo puede colocar En una superficie mullida Un sillón En la cama Y después Lo que está prohibido O sea que eso Hay que grabárselo Es tratar de abrirle la boca Sacarle la lengua Hacerle respiración boca a boca Porque los pacientes en general No dejan de respirar Ni el corazón deja de latir Cuando está teniendo una crisis Y esa maniobra De abrir la boca Puede fracturarle el maxilar Y el problema más grave Es si uno le arranca Una pieza dentaria Por esta maniobra Claro Se le puede tragar Se puede ahogar Se puede asfixiar Imagínate lo que pasa Se va a la vía aérea Mira, mira Pasa exactamente lo que decís vos Y ahí Estamos en serios problemas Claro Pasa que uno Sin querer queriendo No quiere ayudar Y por ahí no sabe qué hacer En ese momento Que ve que está sufriendo Esa persona Entonces deben ser Como reacciones muy involuntarias Pero por eso Mantener la calma En lo principal De costado Sobre el costado izquierdo Sostener la cabeza No abrir para nada la boca Y esperar que pase ¿Cuánto tiempo? Me voy a decir Bueno ¿Cuánto tiempo puede durar una crisis? La mayoría de las crisis Duran entre dos y tres minutos Como mucho digamos Pero es peligrosa una crisis Cuando dura media hora o más Wow, un montón Pero vos esperás Esperás por reloj Tres minutos Si querés Date un tiempo Si la crisis no pasó En ese tiempo Algunos dicen cinco minutos Podemos esperar Bueno, ahí Sí Llévalo A una sala de emergencia Porque se le pasa medicación Y se aborta la crisis O si no Llamas a un servicio de emergencia Para que se lo trate Medicamentosamente Y si no Ya tiene la medicación Se le da la medicación Que ya sabe Que corresponde Si ya pasó la crisis Hay que esperar Que se recupere Y ahí lo llevas a control ¿Cómo es la recuperación Después de la persona Que le dio la crisis? ¿Cómo queda? ¿Cómo lo podemos contener? ¿Qué podemos hacer? Bueno, como te decía Depende del tipo de crisis Muchas de las crisis Una vez que pasa La persona queda Como en un estado Así de confusión ¿No? Desorientada Sí Eso pasa Lo vemos en muchos En muchos tipos De crisis epiléptica Hay otro pasito Que por ejemplo Tienen la crisis Y ni siquiera se han dado cuenta Porque la recuperación Es inmediata Hay crisis de ausencia Donde el paciente Que lo sufre Se queda desconectado Durante unos segundos Y después sigue Con su vida normal Y nunca se dio cuenta Que se desconectó Son las famosas ausencias Que son muy comunes En los chicos Sí Los chicos están hablando O están haciendo algo Si siguen normalmente Como si nada hubiese O sea me toma la atención De que claro Puede pasar en el colegio Haciendo alguna actividad Con amigos Las maestras Se dan cuenta Las maestras Mandan a los chicos Al consultorio neurológico Porque lo notan distraído Y en realidad Muchas veces No está distraído Sino que Está teniendo Una crisis Una epilepsia Tipo ausencia Se llama Que es bastante común En los chicos Se me despiertan Un montón de preguntas A medida que va contestando Y que va contando Sobre la epilepsia Pero bueno No quiero dejar de leer Los mensajes que nos mandan Del otro lado Porque es el consultorio online Estamos al servicio de ustedes Hola quería preguntar A mi hija Le di una convulsión Y la medicaron De por vida Ella tiene 8 años Y el remedio Se llama A ver Creo que acá tengo La foto del remedio Es Quepra Levetiracetam Levetiracetam Bueno A ver No conozco Cuál es exactamente El tipo de epilepsia Pero Esto es importante Que lo sepan todos los padres Me encanta Que tienen La cámara suya Que tienen La cámara Que tienen Hijos Con epilepsia Ah Ahí está Perdón Pero me gusta El manejo que tiene ¿Viste? Ahí está Estaba buscando La lucecita roja El Hay algunas epilepsias Que es verdad Son para toda la vida Pero aquí está Están muy seguros De que es para toda la vida Y que necesitan Medicación para toda la vida Afortunadamente La mayoría De las crisis De las epilepsias De las crisis Epilepsias Epilépticas No son para toda la vida Y lo importante Es saber Que el que cura La epilepsia No es El neurólogo No es El medicamento Anticonvulsivante O antiepiléptico Que le estamos dando Sino que Incura la epilepsia Es el mismo cerebro El cerebro Está siempre Tratando Permanentemente De remodelar Y apagar Esa actividad Eléctrica Normal Que por algún motivo Este chico La tiene Y nunca deja De intentar De hacer eso Los medicamentos Lo único que hacen Es reducir La probabilidad De que Este chico O este paciente Epiléptico Tenga crisis Es decir Dicho de otro modo Si alguien tiene crisis Y no toma La medicación Lo más probable Que siga teniendo crisis Cada vez más crisis Y cada vez más Es decir Tratarlo Entonces por eso es importante Cumplir con el medicamento Pero no existe un medicamento Que sea 100% efectivo O sea que Yo tomándolo Esté completamente seguro De que no voy a tener más crisis Lo único que hacen Es bajar la chance La probabilidad Si lo tengo Poca probabilidad Si no lo tomo Mucha probabilidad De tener convulsiones Pero el cerebro En el fondo Por debajo de todo esto Está siempre tratando De curarlo Es el único Y en muchos casos Lo logra Por eso La gran mayoría De los pacientes Después de un periodo De dos o tres años Si no han vuelto A tener crisis Y los electroencefalogramas Que son estos estudios Que hacemos Para ver la actividad Eléctrica normal Se han normalizado En general Empezamos a sacarle La medicación Así que No sé el caso Particular De esta señora Nos han entrado Empiezan a entrar Ahora Bastantes mensajes Lamentablemente Se nos acaba el tiempo Me parece que es un tema Re importante Doctor Así que Vamos a volver A tocar este tema Porque también Es sumamente importante Que dijiste Que se da mucho En los niños Entonces también Llevar tranquilidad A los papás Y saber Cómo actuar Ya por lo menos Nos quedamos con esto De que sabemos Cuando alguien Que está con nosotros Que está dando Alguna crisis de epilepsia Hay que ponerlos de costado Agarrarle la cabeza Y tranquilizarlos Para que pase Nada más Es lo único Que podemos llegar a hacer Desde nuestro lugar Y bueno Y a tomar la medicación Y ante todo Hacerse los controles Necesarios Previo A todo Eso importantísimo Como siempre Doctor Raúl Otoya Es un placer Es un gusto Escucharlo Hablar Y sobre todo La información que nos da Así que lo vamos a seguir Molestando en este consultorio Bueno Gracias Es un placer